Luis Quiñones vs. todo el Junior de Barranquilla Para el año 2004, en los octavos de final de la Copa Colombia, Junior tendría que enfrentarse contra Llaneros de Villavicencio. Aunque la llave parecía fácil para el equipo tiburón, se terminaron clasificando por penaltis en el partido de vuelta jugado en el Metropolitano. Luis Quiñones, quien se encontraba en la tribuna con otros compañeros que no habían sido tenidos en cuenta para el partido, y de paso algunos directivos y parte del cuerpo técnico, se sintió bastante molesto al ver como su equipo sufría en la cancha por clasificar contra un rival en teoría fácil. El jugador se encontraba en alto estado de embriaguez, por lo cual empezó a incomodar con sus insultos a todos los que se encontraban a su alrededor. Luego, en los camerinos, el jugador bajó a encarar a sus compañeros y a Pacheco, provocando una pelea a golpes, en la cual también se metió Luis Narváez en defensa del cuerpo técnico. Luego de esta situación, Luis Quiñones, que ya venía con antecedentes de indisciplina, no solamente en el Junior, sino también en otros equipos, fue separado nuevamente del plantel profesional.